Esta es pitufina, pitufina fina, es muy fina la pitufina, es muy buena perrita, es pitufina, verdad chiquita, mírala Si, si le dejas cerca la ropa, la tira, por eso, ay se comía los huevos de la gallina, por eso la amarré a la tremenda Y luego esas gallinas se metían a poner en su casa, como que le decían, mira te traemos un huevo para que te lo vienes Y dije, mira pues si yo les doy a tragar y esta se los come, que pues Mira y este es el corralito que hice ahí, más o menillos, no creas que quedó muy bien carna Ah, piezas para la pitufa, la voy a arreglar Y este, mira, esta tremenda, la tengo amarrada, porque me picoteó bien gacho a una gallinita que anda ahí con 5 pollitos Ese es el que me regaló mi mamá, acá andan unos pollitos, mira Ese, este de aquí atrás carna, ese, ese es de palogacho, unos huevos que le dio mi tía Socorro a Fernando Fernando se los trajo, reventaron gallinas y Fernando me dio unos huevos y nomás salió ese Se me hace que es macho, se me hace que es gallo ese Si, y acá hay un huevo, mira Ya están poniendo que hay un huevo Míralo, se mira fresco Y mira el huevo, tiene buen tamaño el huevo carna